Amiquique Ahora traigo mi ritmo 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 No es infinitivo Que es un ritmo castigo Lo saco primitivo Que es un ritmo castigo Lo saco primitivo Que es un ritmo castigo Lo saco primitivo Que es un ritmo castigo A mi Kikeya yo vuelvo pa' los arros 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 No soy competitivo A mi Kikeya yo vuelvo pa' los arros 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 A mi Kikeya yo vuelvo pa' los arros